Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Como ustedes saben, parte de armar nuestra propia PC Gamer Fue para entrar más al mercado Gamer Y con este poderle recomendar diferentes productos En el día de hoy, quiero mostrarle el gabinete de Cooler Master Master Box 5 Y junto al mostrarle el disipador también de Cooler Master El Master Liquid Pro 240 Vamos con el logo y comencemos con el video Todos conocen ya a Paco quien me ayudó a armar mi PC Gamer Pues lo traje también para que me ayude a demostrarle este producto Les presento el Master Box 5 Es un gabinete muy sencillo con un diseño súper limpio y muy elegante Con varias ventajas que le podemos explicar más adelante Este case tiene tres puntos a resaltar El primero siendo que es muy adaptable a cualquier tipo de Hackbar Porque acepta tres tipos de tarjeta madre Acepta la ATX, la ATX Mini y la Micro ITX Muy personalizable porque le puedes poner cada componente en donde tú quieras O sea que puedes poner los montajes donde vas a poner el disco duro, etc. En diferentes partes Y que en particular trae una placa para cubrir la fuente de poder Lo que quiere decir que si usted decide usar una fuente de poder convencional O una fuente de poder modular Con esta placa va a cubrirlo y se va a ver mucho más bonito Cubriendo esa parte de donde salen todos los cables Este gabinete es de metal y un poco de plástico por algunos lados Es de negro dándole un toque más profundo a su elegancia Un detalle que no me gusta es que el negro como que se marca mucho las huellas Cuando lo tocamos, pero no es algo que moleste tanto Ya que este case o este gabinete va a estar, no lo voy a estar tocando tanto Algo que me interesa mucho a mí personalmente es que se pueda ver por dentro Para poder ver toda la magia, todos los procesadores El procesador, la tarjeta de video, todo el monstruo que tienes Este gabinete no es una excepción Trae una tapa con el centro acrílico Para poder tener esa parte transparente y poder ver todo lo que tienes adentro Viene con dos abanicos Uno en la parte superior trasera Y uno en la parte superior delantera El aire entra por delante y va a salir por la parte trasera El disipador, no sé si les he dicho Pero el disipador de este gabinete va en la parte delantera Entonces vamos a hacerle un pequeño unboxing a lo que es el disipador El Master Liquid 240 El cual vamos a usar en este mismo gabinete Su material es de aluminio bien bonito Que combina con todo el gabinete Miren aquí como viene todo Muy organizado Y el punto a resaltar de este disipador Es que es muy, pero muy fácil de instalar Y de que viene con un LED de luces azul En la parte de arriba Ya volviendo a lo que es el case Tenemos dos USB 3.0 Su botón de power Un plug para el headphone jack 3.5 Para lo que serán los headphones Y otro dedicado para el micrófono Y el botón de reset Que lo veo un poquito pequeño Muy pequeñito Pero ahí está para ayudarnos a resetear la máquina por completo Este compartimiento para expandir los discos duros Lo puedes poner en cualquier parte Literalmente en cualquier parte Eso es lo que más me gusta de este gabinete Que es muy, digamos, personalizable Porque digamos que quiera poner los discos duros en una parte También los discos duros de estado sólido Tenemos este compartimiento Si tú compras más Lo puedes poner en diferentes sitios Y hasta puedes tener tres discos de estado sólido Este gabinete tan sencillo y tan elegante Es altamente adaptable a tu forma Chicos, eso ha sido todo Ya le voy a dejar cualquier información extra Sobre el gabinete conjunto a su precio En la descripción de este video Y también del disipador Digamos que ustedes piensan del gabinete Que piensan del disipador Todo en los comentarios de este mismo video Esto ha sido todo por hoy Marciano Tech Cierra Sección